8, ruega, se arrastra y suplica Si, porque no, vamos a ser crueles Aunque sea 5 minutos 9, ruega, se arrastra y suplica ¿Quién quiere sentir? Pero si tu aviso con el cabo grande La fecha queda de forma de hacerte Y si te salió después de una sorpresidad La última vez que paga la fecha Yo me descubrí bien La ciudad no me cuesta suerte para vivir Ahora yo estaba conmigo y estoy arriba ¡Oh! La ciudad no te cuesta suerte para seguir Ahora yo estaba conmigo algoHis 38 地方 son 근데 jujaro Que si tu aviso conmigo La etcétera flora tú todas Y en la que vimos las cosas Yo me dijería cuánto le miran Y delante de mí ¿Qué quieres decir? De los cinco minutos no es ahogarte No me sé que no tengo nada más que hacer Y si te saluda seguro que te envía La última vez Me estaba sorprendido en donde descubrí La vida va a mil vueltas, tú te lo viví Ahora te vas a bajar y no estoy activa De los cinco minutos no es ahogarte No me sé que no tengo nada más que hacer Y si te saluda seguro que te envía La última vez Me estaba sorprendido en donde descubrí La vida va a mil vueltas, yo te voy Y si te saluda seguro que te envía Y si te saluda seguro que te envía ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quieres decir? De los cinco minutos no es ahogarte No me sé que no tengo nada más que hacer Y si te saluda seguro que te envía Ya no verás Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gloria! 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 ¡chinguahua! ¡Gloria! ¡Pero te Barrá! La noche de hoy, así de especial, de mágica, de prendida, de reventada, de divertida, no sería posible sin tu presencia. Pero también quiero darle honor, de renaccia y aplauso a esta banda que viene conmigo. Los chicos que están bailando, Israel y Neishma, que ahorita ya están en una transformación más. Y los chavos de esta banda, que son muy buenas personas, pero no crean que son así como las novias feas, que se saben que es muy buena. ¿Verdad? Aunque hay que reconocer que dicen por ahí, que cuando hicieron el casting de mi banda, en vez de hacer casting, hicieron regada. Nada, es que también los chavos son monos. ¿No? ¿Pueden qué? Yo quiero que ustedes los conozcan, porque son unos chavos bien a toda madre. y tocan con un talento espectacular. Y quiero que ellos se presenten y que ustedes los hagan sus amigos. Que ustedes los hagan suyos. Que ustedes los sientan y los conozcan a cada uno de ellos. Ahí se los dejo. Ustedes disfrútenlos. Y esto es un grupo que toca a toda madre.